Que tu pueblo te bendice, panante luchador. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora. Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos está hoy festejando conjuntamente con todos los trabajadores y las trabajadoras del país, que el hecho es que hoy, Día del Trabajador, nosotros podemos decir, como patria libre, digna y soberana que somos, que tenemos un país en pleno goce de sus garantías constitucionales. Hoy, como ustedes saben, está prevista una gran celebración. Los trabajadores y las trabajadoras del país van a salir a marchar y van a salir a marchar con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza. Se dice en titulares de prensa nacional e internacional que tiene mucha importancia la actividad del día de hoy porque se trata no solamente del primer presidente que hereda el chavismo, que hereda el legado del comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, sino que además también es un presidente obrero, un hombre que viene de las líneas del trabajo cotidiano, de sudarse la camisa, como todos nosotros, y que va a acompañar el día de hoy, por eso, a esa masa trabajadora. Los preparativos en la calle ya están a punto, es decir, ya se están organizando todo para las concentraciones que dentro de unas horitas van a estar plenando las calles de la ciudad capital. Como ustedes saben, también por decisión del presidente Nicolás Maduro hubo una distribución de la ciudad de Caracas sobre las marchas que se van a realizar, una que está convocando la fuerza del chavismo, la fuerza de la revolución multitudinaria, que va a partir desde la avenida Libertador en Caracas y desde la bandera, desde el terminal de la bandera, también en la parroquia El Valle, y otra que están convocando los sectores de la oposición que va a marchar hasta la Plaza Abrión de Chacaíto, desde el Parque del Este hasta la Plaza Abrión de Chacaíto. Eso quiere decir que no hay ninguna razón para que haya encuentros ni se choque el recorrido de ambas manifestaciones. Esperamos que esta jornada transcurra como debe transcurrir en conmemoración del Día del Trabajador y también en celebración de lo que ha significado para el trabajador y para la trabajadora esa política socialista, esa política humanista, desplegada, desarrollada desde el fondo de su corazón por el presidente Chávez y que hoy hereda Nicolás Maduro, quien también la trabajó con el presidente Chávez, hombro a hombro. Bueno, mi invitado a esta hora de la mañana para abrir este operativo es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, a quien le agradecemos mucho que se levante temprano dada la jornada que nos toca el día de hoy. ¿Cómo está, Diosdado? Todo bien. Muchísimas gracias, Tania. Gracias por la invitación. ¿Listo para marchar ya? Listo. ¿Desde dónde sale la Asamblea Nacional? La Asamblea que corresponde es desde la bandera. Desde el terminal de la bandera. La bandera, sí. ¿Allí van a estar? Todos los diputados y diputadas están allí y los trabajadores y las trabajadoras, por supuesto, de la Asamblea estarán allí acompañando esta marcha. Así es. Bueno, muchos temas que tratar con el presidente de la Asamblea Nacional. Ayer hubo noticias, hubo incidentes allí en la Asamblea Nacional que, por supuesto, vamos a conversar con Diosdado Cabello. Pero vamos a irnos para atrás, vamos a irnos para el día 10 de diciembre del año 2011. Los trabajadores y las trabajadoras del país, por iniciativa popular, le entregan al presidente Chávez el proyecto de ley orgánica del trabajo. Esa ley que hoy está vigente y que marca esta jornada del Día del Trabajador. Vamos a ver qué decía el comandante Chávez entonces. El capitalismo es incapaz de solucionar sus contradicciones estructurales y a medida que pasa el tiempo se van agravando las grandes contradicciones que no tienen solución en el marco del capitalismo. La única solución es trascender el modelo capitalista marcado por la lógica perversa del capital hacia el modelo socialista signado por la lógica del trabajo. El trabajo, el conocimiento, la igualdad, la justicia social. Es la única forma de solucionar el drama y el salvajismo del capital y el capitalismo. Trabajadores y trabajadoras de la patria, ustedes tienen que hacer una profunda jornada de revisión, de profundización acerca de lo que es la lucha de la clase obrera. La clase obrera no puede limitarse solo a luchar por sus reivindicaciones. Sería una clase obrera egoísta y olvidar al pueblo y las necesidades del pueblo, de los más pobres, de los más humildes, de los más necesitados. Bueno, ahí está el verbo, la guía del comandante Chávez. Le preguntamos a Diosdado Cabello, ¿qué siente él un día como hoy cuando ese llamado que hace el presidente Chávez? Pues a ustedes que fueron, tuvieron el privilegio de ser sus más inmediatos colaboradores, y va directo, pues hay que trascender a la lógica del capitalismo, hay que ponerse siempre del lado del pueblo. ¿Qué nos puedes decir hoy primero en mayo? Que se impusiera la lógica del trabajo, del esfuerzo. Bueno, no, mira, el comandante fue consecuente siempre, siempre con sus ideas. Él tenía, les decía, bastante tiempo el tema de los trabajadores. Recuerda cómo nosotros encontramos el sector laboral aquí en Venezuela, luego de aquella comisión tripartita que hubo donde se entregaron las prestaciones sociales de todos los trabajadores y las trabajadoras. Luego el presidente comenzó con una serie de reivindicaciones del trabajador, inclusive sin necesidad de ir al contrato colectivo. Recuerda, inclusive que después que el trabajador terminaba, podemos decir, su vida útil de desempeño, bueno, para que fuese pensionado había que hacer un gran trámite. Nosotros conseguimos apenas 350.000 pensionados en el Seguro Social cuando llegó la revolución. Ahorita vamos por 2 millones y medio de venezolanas y venezolanas, y además ahora se le reconoce hasta la compañera que trabaja en la casa como su trabajo, como el trabajo que la hace, pues, calificar para un reconocimiento de pensión. Ese es el comandante Chávez. El trabajador venezolano ha explotado, el trabajador venezolano ha perseguido, el trabajo venezolano que no tenía ni derecho a palabra ni derecho a voz, se encontró con el comandante Chávez que comenzó a defenderlos, y ahora tenemos nosotros como presidente, el compañero Nicolás Maduro, un trabajador, un obrero, que, bueno, en base a trabajo, a constancia, está allí donde está. Y creo que hoy es un excelente día para que todos los venezolanos y las venezolanas, de buena voluntad, trabajadoras y trabajadores, pues, marchen juntos a manifestarle al país que hoy en día la clase trabajadora está unida gracias al trabajo de todo este tiempo el comandante Chávez. Que no fue de un día. Ayer, por cierto, el presidente Maduro, en horas de la noche, desde el Teatro Junín, que se inauguró el día de ayer, explicó los pasos, las etapas en las que se va a incrementar el salario mínimo. Este anuncio lo había hecho el presidente Maduro, pero el día de ayer, en este acto de reconocimiento a los trabajadores, lo explicó en detalle, vamos a escucharlo para recordar, para aclarar, para que no quede duda de cómo va a ser el aumento salarial, y de paso le preguntamos a Diosdado Cabello Rondón, hay una... fue propuesta electoral de la oposición, pero ahora es una crítica que hace la oposición, una denuncia que hace la oposición, que este aumento de salario es insuficiente, que en otro, que de haber ellos resultado triunfadores en la elección, pues ellos hubiesen hecho un aumento en bloque del 40%. Primero escuchemos al presidente. Hay dos opciones. Para noviembre, las vamos evaluando. Yo planteé dos opciones. Y en noviembre debemos tener como salario mínimo entre 3.975 a 4.110 bolívares. Ese es el promedio. Y mientras tanto, hay que defender, hay que producir, bajar la inflación, controlar los ataques especulativos, ganar la guerra contra el desabastecimiento de los productos. Tenemos que luchar. Yo llamo a la clase obrera a quien me apoye en esta lucha que es dura, es compleja. No vayan a creer que es fácil. Bueno, ahí está la posición del presidente Maduro. Está esa diatriba política, pero le preguntamos a Diosdado Cabello, el aumento del salario mínimo, que además ha sido constante durante los... Todos estos años de revolución. Todos estos años de revolución. En esta oportunidad, tal como lo dice la oposición, podía haber sido mayor, debía haber sido mayor, tendría que haberse equiparado, por ejemplo, a los niveles de inflación, como lo están diciendo los sectores de la oposición. Está por encima de los niveles de inflación el aumento decretado por el Ejecutivo Nacional. Ahora, en verdad a estas alturas, si hay algún sector de trabajadores o de trabajadoras que crea lo que está diciendo la oposición con respecto a su atención, con respecto a reconocerle sus derechos, bueno, creo que está siendo bien ingenuo. Este mismo señor, recuerda que llamó a los trabajadores petroleros, perdón, a los trabajadores de Sidoro la vez pasada a la bola, ¿no? Bueno, públicamente, los a la bola, como tratando, pues, no de burlarse, sino de ofender a los trabajadores de Guayana. Y él, como persona, una vez le preguntaron que por qué no marchaba, que se iba a marchar con los trabajadores, y yo digo que él era empleador, ahí no hay conciencia del trabajo. Mal puede alguien que lo que hace es cuidar sus intereses monetarios, pensar que le va a aumentar a los trabajadores un porcentaje que es solo simple demagogia. La oposición venezolana se mueve en la demagogia, en los medios de comunicación, de decir una cosa, pero jamás cumple. En el que tenga alguna duda, vaya a la gobernación de Miranda. Porque si eso fuese así, él estaría aumentando a los trabajadores sin importarle a los trabajadores de la gobernación de Miranda, sin importarle lo que dijera el gobierno nacional. Él pudiera, nada le prohíbe, absolutamente nada. ¿Por qué no lo hace? Es un demagogo. Esa era una oferta que se puede hacer, pero ¿era posible cumplir un aumento en ese sentido? A nivel nacional no, pero es que él ni siquiera tiene conciencia de cuánto significa ese aumento. Cuando el compañero Nicolás hace este anuncio, tiene que ver con un trabajo científico, calculado cuánto es el desembolso, qué significa, cuánto debe ganar cada trabajador, cómo está la escala de salario. Ellos lo hacen por simple demagogia, por poner un número en la mesa. Pero te repito, si ellos quisieran, ¿por qué no lo aumentan en la gobernación de Miranda? ¿Por qué no lo aumentan en la gobernación de Lara? No necesitan que sea el Ejecutivo Nacional que decrete aumento salarial. Ellos pueden decretarle a los trabajadores el aumento que quieran. ¿Por qué no lo hacen? Son unos demagogos, mentirosos, que han querido manipular al pueblo y creen que este pueblo es el mismo de hace 40 años. Bueno, en este encuentro con los trabajadores, el presidente Maduro también se refirió a lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional de Osdado. Bueno, hubo ayer manotazos, golpes, un encuentro violento entre parlamentarios. Ya la última sesión también se había producido un incidente así de violencia. El presidente Maduro hace un llamado a la paz, a la convivencia. Dice que eso no debe ser. Vamos a escucharlo y después quisiéramos saber tu opinión, una vez que ya ha pasado, que ha evaluado la autoridad de la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, sobre esa situación que él originó y qué viene, qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante para que ese llamado del presidente Maduro y de los venezolanos se cumpla. Adelante. Eso que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, no estamos de acuerdo con la violencia. Bueno, hubo una zampablera ahí. Nos cuentan que, y sabíamos que la oposición venía a provocar violencia, y hubo un cruce fuerte de manos, muy fuerte. Eso no debe repetirse. Nosotros tenemos que buscar la paz, la convivencia, el respeto a la constitución, a las leyes, a las ideas, la tolerancia, tolerancia infinita a las ideas. Tolerancia a la forma de pensar distinto. Bueno, ya está llamado el presidente de la República. Hoy, Diosdado, le da la vuelta al mundo una foto del diputado Julio Borges con el rostro, bueno, maltratado, y el titular de la mayoría de la prensa internacional, es que hubo violencia de parte de los sectores de la revolución. ¿Cuál es la evaluación que tiene la presidencia de la Asamblea Nacional a esta hora? No, en principio, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la posición de nuestro compañero presidente Nicolás. Nosotros hemos rechazado la violencia, venga donde venga. Tú eres testigo de sección de esto, por tu condición también de diputada, y de la reunión que tuvimos nosotros previamente, antes de ir a la sesión, donde yo mismo fui el que introduje el tema, con respecto a la decisión tomada la semana anterior, y cómo nosotros podíamos desmontar el tema de la violencia, que parecía inevitable, parecía inevitable porque ya desde tempranas horas uno podía leer declaraciones, por ejemplo, del diputado Marquina, y decir que si no nos dejan hablar, tampoco los vamos a dejar hablar a ellos, o en la patilla, este señor Rabel, escribiendo cosas que ojalá no nos censuren lo que va a ocurrir en la Asamblea Nacional, desde las dos de la tarde, desde la una de la tarde, o tenían antes un video que después lo quitaron, lo quitaron, un video, creo que es el año 99, donde un diputado agrede a Nicolás Maduro, por cierto, cuando era diputado, la pusieron un ratico antes de la sesión, ¿lo pusieron en...? En la patilla, y luego lo desaparecieron, lo desaparecieron, antes inclusive de lo que ocurrió en la Asamblea. Bueno, nosotros planteamos los escenarios, pensamos que estas personas iban, actuar de esa manera, y era nuestra preocupación, inclusive el compañero Pedro Carreño, se reunió con ellos, con los jefes de fracciones, varias ocasiones, ¿qué les pedimos nosotros? El reconocimiento a las instituciones, que ya basta del desconocimiento al CNE, ya basta del desconocimiento al Tribunal Supremo, ya basta del desconocimiento a la Fiscalía, ya basta del desconocimiento a la Presidencia de la República, y ahora ellos intentaron, pues, atacar directamente a la naturaleza de la institucionalidad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo? Tratando de poner una bomba interna. Una bomba interna. Allí, ¿quién va a una Asamblea Nacional, a una sesión de la Asamblea, con un casco? Estaba ateado, ¿sabía algo? Un casco al motorizado. Y las cosas que están allí, porque ellos salieron todos con un guión. Yo aquí, tú sabes que uno no se victimiza para nada, pero todos fueron con un guión, la culpa es de Dios dado. Bueno, porque quieren poner la violencia a nuestro lado, cuando la violencia está del lado de ellos. La violencia está del lado de ellos. Ellos esperaban y querían que nosotros bajáramos. Y esa era la foto que iban a tener. Estamos viendo unas imágenes allí, de una diputada con un bolso, que está recibiendo un bolso allí en la curul. ¿Tiene cosas guardadas allí? ¿De qué se trata? Claro, ese es Julio Borges, que trae, prepara todo. Prepara todo. Ese es un montaje preparado por Julio Borges y por Ismael García. Ismael García, claro, toda la vida ha sido un delator y por eso se van para que los hicieron atacarnos directamente. Y luego esta señora, que lamentamos lo que ocurrió, nosotros lo lamentamos y así lo hemos hecho saber a algunos diputados con los que hemos conversado. Porque hubo violencia entre diputadas. También, porque la señora María Machado salió con la nariz sangrante en un canal de televisión y la diputada Nancy Asensio tiene también la mano hinchada y un collarín a esta hora. No, es que hay una toma donde ella la golpea. Golpea a Nancy por la espalda. Un hombre. La golpea un hombre. La golpea. Entonces, ahí hubo, como dice el compañero Nicolás, una zampablera. ¿Quién ocasiona esto? Bueno, hay ánimos caldeados, pero los ánimos caldeados tienen que ver con el desconocimiento de las instituciones de parte de los señores de la oposición por la violencia generada el 14 y el 15 de abril. La violencia generada por ellos. Ahora, hay muchas formas, nosotros hemos hablado aquí de un golpe de Estado. Hay muchas formas de dar un golpe de Estado. Yo recuerdo que el 4 de febrero lo primero que nosotros nos llamaron fue sedicioso porque sabían que no era un golpe de Estado. Pueden buscar todos los documentos de la prensa de la época. Los llamaron fue sedicioso porque no era un golpe de Estado porque no había mandos militares. Igual, la sedición, bueno, ellos están desconociendo los poderes, no necesitan fusiles. ¿Pero por qué le podría interesar a la oposición desconocer la Asamblea Nacional si es la plataforma que tiene? Porque le interesa desbaratar al Estado. Su ataque no es en este momento solo contra, fíjate, tú lo puedes ver. Al CNE, ¿cuánto ataque al CNE para destrozar al Estado? ¿Cómo se compone el Estado venezolano en este momento? ¿Cuáles son los poderes? Al CNE, el Tribunal Supremo, la Asamblea, la Presidencia. Desconocen al compañero Nicolás, la Presidencia de la República. Atacan y tratan de destrozar al CNE, un poder, tratan de desconocer las decisiones del TSJ, por eso ellos ni han impugnado ni han hecho absolutamente nada. Tratan de, de ahora de atacar a la Asamblea desde adentro. Lo que ocurrió ayer, mira, lamentamos que al diputado Julio Borges le haya ocurrido eso, pero el hecho de que, el hecho de que él tenga un golpe no significa que él no haya sido el agresor, porque ahí están los videos total y absolutamente claro cuando esa persona introduce un bolso en la Asamblea y entrega material a un grupo de diputados. ¿Y se los entrega para qué? ¿Preparándose para qué? Nosotros lo hemos, mira, hicimos esfuerzo con ellos mismos ahí en la sesión, los llamamos, vamos a hacer un acuerdo, entonces quisieron darle, un acuerdo de reconocimiento, donde reconocieron las instituciones. Sí, porque allá voy ahora, dice, los sectores de la oposición, pero también lo dice la prensa internacional, ayer veíamos, por ejemplo, a la cadena CNN enganchada, encadenada anoche, diciendo que se le había dado un golpe de Estado a la Asamblea, que ese no reconocimiento del derecho de los diputados de tomar la palabra era una disolución pues de la Asamblea de facto. ¿Cuáles son, Dios dado, las razones por las cuales esa medida se toma? Y si eso significa, si eso vulnera en algún sentido la institucionalidad de la Asamblea. No, no lo vulnera para nada, para nada. Nosotros hemos dicho que hay un principio de reciprocidad, un principio de reciprocidad si estos diputados de la oposición no reconocen, porque ya lo han dicho que no reconocen al presidente de la República, Bolivariana de Venezuela electos por la voluntad de todo el pueblo venezolano, por una mayoría. Entonces, ¿cómo ellos me van? Exigirme que yo los reconozca a ellos. Yo les aplico reciprocidad. Si no reconocen a Nicolás, no los reconozco. Fueron electos con el mismo CNE, con el mismo sistema, inclusive con ventajas menores a las que ganó el compañero Nicolás. Pero ellos sí tienen derecho a no desconocer y le niegan el derecho a los demás. Es un poco como agarrar la Constitución y decir, de la Constitución solo me interesan mis derechos pero no mis deberes. Vamos a respetar la Constitución completa, porque el artículo 131 de la Constitución establece claramente que todo venezolano, no es el diputado nada más, todo venezolano debe reconocer a las autoridades del país. Ellos no. Ellos solo se limitan a sus derechos, pero cuando se trata de deberes no quieren absolutamente saber nada de eso. Pero vamos a respetar la Constitución, vamos a respetar la institucionalidad, vamos a respetar los poderes, lo hemos hecho un llamado. Tania, tú sabes que llegamos a la Asamblea y tardamos un rato allí hablando con ellos. Entonces vamos a firmar un acuerdo, se les propuso a firmar un acuerdo a todos los diputados para, antes de esto que ocurrió de la San Paulera esta, para tratar de llevar las cosas a la normalidad, donde todos nos comprometemos a reconocer las instituciones y ellos tienen todo el derecho del mundo, todo el derecho del mundo de ir a las instancias en que consideren conveniente, a reclamar, a impugnar, a solicitar todo el derecho, se lo reconocemos en medio del reconocimiento de la institucionalidad. Pero ellos no lo hacen simplemente porque es parte del mismo plan. Yo no colaboro absolutamente con las instituciones porque en el fondo lo que quiero es desconocerlo para desbaratar el Estado, es parte de un plan, desafortunadamente es parte de un plan. Ahora, una cosa es lo que ocurre dentro de las paredes de la Asamblea Nacional y otra cosa es lo que mira al pueblo fuera de la Asamblea Nacional. Quienes estamos allá adentro somos voceros y ejemplos para ese pueblo que nos eligió. Es un problema de discurso y de derechos. Yo quisiera, vamos a escuchar lo que dice un diputado ahora de la oposición, antes era de la revolución, que es Ismael García, sobre los derechos de los parlamentarios. Él dice, por ejemplo, que los diputados no tienen que rendirle cuentas a nadie y que ellos tienen todo el derecho de presentar a Capriles como su presidente dentro de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar para ver qué nos dice Diosdado. Nicolás, eso es un presidente ilegítimo, hasta que no se cuenten. Se contacten los cuadernos con los que estamos pidiendo. Nosotros respetamos las instituciones, él está legalizado por las instituciones del Estado, pero nosotros tenemos derecho como venezolanos a la mayoría que votó por Enrique representarlos en el Parlamento. pero más allá, los diputados no tenemos por qué rendirle cuenta a nadie. No hay forma ni manera de que nos puedan doblegar. Es precisamente lo que yo estoy argumentando. Ellos en verdad solo hablan de sus derechos, no de sus deberes. La Constitución, solo lo que se refiere a mis derechos, no a los deberes. Bueno, vamos a reconocer los deberes, los derechos, pero también los deberes que están allí para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. ¿Cuáles serían los deberes de los diputados? El artículo 131 de la Constitución, reconocimiento de todas las instituciones, incluida la presencia de la República y de las autoridades, ellos no lo quieren hacer, no, porque solo les conviene su parte. Bueno, ellos quieren proclamar a Capriles. Lo que dice, esto es una locura, ¿no?, de querer proclamar a Capriles entre ellos para ver qué sale de allí. ¿Por qué? Porque no reconocen al Estado venezolano y quieren, por esa vía, debilitar al Estado para buscar la intervención de organismos internacionales. Por eso hablan de UNASUR, por eso hablan de... ¿Cuándo ellos han respetado UNASUR? ¿Cuándo ellos han respetado la CELA? ¿Cuándo ellos han respetado algunas instituciones? En ningún momento. Ahora, yo vuelvo al tema de la Asamblea. Nosotros estuvimos allí. Ellos no, vamos a darle larga. Ellos no, vamos a darle larga. Y dice que reconoce las instituciones. Y me dijo un diputado, el diputado Stalin González, me dijo a mí, y dijo, ¿y tú te paras a decir que tenemos derecho a ir a donde queramos? Claro, yo me paro, yo no tengo problema. Yo sí reconozco. ¿Y en esa conversación siempre se negó? No. Siempre se negó la oposición a reconocer que Nicolás Maduro es el presidente de la República. Ellos dependen de una llamada de afuera. Y yo se los dije, ustedes están esperando una llamada. Una llamada que les dé la orden, que les dé la instrucción. Ellos llegaron a la Asamblea con toda la disposición de crear un caos. Peor inclusive de lo que ocurrió. Ahora, ¿qué viene en lo futuro? Ayer se cumplió la agenda de la sesión parlamentaria, se aprobaron los puntos que estaban allí previstos. ¿Qué viene en el futuro? ¿Cómo va a ser, Dios dado? Cabello Rondón como presidente de la Asamblea para lograr que esa agenda que dice que está montada de parte de la oposición no se repita y no se llegue? Nosotros hoy estamos convocados a una reunión hoy con Pedro Carreño, un grupo de diputados de ellos y un grupo de diputados nuestros para sentarnos a hablar. Nosotros no tenemos ningún problema, vamos a reconocer las instituciones. Ojalá, ojalá los sectores de la oposición de estos diputados dieran ese paso por la paz de este país. Después de lo que ocasionaron ellos o causaron ellos el 15 de abril con su llamado a la violencia, que un grupo venezolano falleció, murió por el llamado a la violencia fascista de Capriles, ojalá le hicieran algo por la paz a este país. Nosotros hacemos un llamado a la paz y a la tranquilidad, le hemos dicho a nuestros diputados que tú eres testigo, no voy aquí porque no estamos para nada a la defensiva. Si nosotros algo es censurable aquí es que caímos en la provocación, pero hay provocaciones en las cuales es inevitable caer, es inevitable por la forma como la hacen. Nosotros le pedimos a nuestros diputados, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Ellos dicen que se deben a su pueblo, nosotros también debemos a nuestro pueblo, porque nosotros nos debemos a los diputados. ¿Cuál sería sobre qué base? Sobre la base del respeto a las instituciones, sobre la base del respeto a las instituciones, respeto a la Asamblea Nacional, respeto al CNE, respeto al Tribunal Supremo, respeto al Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República, Bolivariana de Venezuela es el único presidente que tenemos ahora, aquí no hay presidente de Camerino, no, 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 el único presidente se llama Nicolás Maduro, que además está trabajando todos los días en la calle. ¿Cuál sería el escenario ideal o el escenario que desea Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional, como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para ese entendimiento político de aquí en la institución? Solo pedimos el reconocimiento, si tú eres demócrata, porque tú no reconoces las instituciones, nosotros no tenemos ningún inconveniente en darle la palabra, pero reconoces las instituciones, porque tú no puedes esperar desconocer las imágenes que te reconozcan a ti, porque eso significaría que tú eres, tienes más derechos que el resto, tus derechos son importantes, pero más importantes que los del resto. Entonces tú puedes hacer algo, pero no puedes, no te gusta que otros lo hagan, son los privilegios de la Cuarta República, son los excluyentes, de cuando tú le aplicas la misma, ellos comienzan a armar su show, y la prueba está, Tania, ellos los tres se fueron al canal con el mismo discurso, Diosdado se estaba burlando, yo me estaba burlando, yo estaba preocupado de lo que estaba ocurriendo allí, pero ellos estaban deseando que yo bajara, porque en verdad la toma para ellos que un diputado esté peleando, es una toma, está bien, pero que estuviese Diosdado peleando, esa sí era la toma, esa sí era la toma que ellos querían, para mandarla para el mundo y decir, mira, estos son los poderes en Venezuela, nosotros tratamos, fueron a provocarnos, ¿tú sabes qué fueron a provocarnos? Todos fueron para allá y yo sentado en mi silla esperando a ver qué reacción, fueron a provocar. El diputado del Casco fue allá. Claro, Marquina, fue para allá, Marquina y todos ellos, y yo conversé con todos los que estaban, y he conversado con todos ellos que me han pedido reunión, más de lo que ellos creen, porque yo a veces estoy en la sesión, me salgo de la sesión y voy a atenderlos a ellos en mi oficina. Mira Diosdado, hay dos inquietudes más que voy a dejar para cuando regresemos de la pausa. Una, esa oposición es en este momento una unidad, es decir, esas conversaciones que tú dices han solicitado algunos sectores, tienen que ver con distintas posiciones dentro de ese sector de la oposición, habrá algunos que están buscando otro tipo de interés, que tienen otro tipo de interés distinto a los que quieren por ejemplo boicotear la Asamblea Nacional, esa es una pregunta y la otra, vamos a marchar hoy todos los venezolanos y las venezolanas, los trabajadores y las trabajadoras, hay garantías de seguridad en esas manifestaciones dado que en la Asamblea Nacional hubo una agenda de provocación de violencia, ¿quién dice que no va a haber una agenda de provocación de violencia en la calle? Vamos a un corte y ya volvemos con más. Bueno, continuamos Sistema Bolivariano de Comunicación e Información enlazado desde hasta ahora con el entusiasmo de los trabajadores y las trabajadoras que desde bien temprano ya comienzan a concentrarse en las calles de la ciudad capital desde las fuerzas de la revolución algunos frente a la Cante en la avenida Libertador otro lote va a marchar desde el terminal de la bandera también en la parroquia del Valle en Caracas hoy es día de celebración día del trabajador por cierto que desde el Valle el diputado Jesús Farías nos comenta nos pide que hagamos el comentario porque ha sido muy atacado por parte de una diputada del Zulia una diputada de la oposición del Zulia la señora Bracho Nora Bracho quien dice que el diputado Farías la agredió físicamente la verdad que estuvimos ayer nosotros allí yo no vi que particularmente esa diputada fuese agredida por ninguno de los sectores ella estaba muy provocadora en una actitud muy retadora incluso llamaba a los diputados de la de la bancada de la revolución ven ven por mi pero no vi en serio que ninguno la golpeara nos pide el diputado Farías que desmintamos desde aquí la versión de esa diputada que ni él ni el otro diputado Cristian Serpa ninguno se le acercó de verdad a esta señora el día de ayer sin embargo ya salió de la sesión emitiendo esa versión ahí están los videos y yo quería antes de que nos respondiéramos las preguntas que dejamos antes del corte que nos comentara Dios dado hubo armas estaba un diputado armado dentro de la dentro de la sesión y habría que revisar no estoy segura pero otro que estaba también en la parte de arriba que creo que es diputado suplente también que creo que es el que estaba haciendo algunos de los videos que pasaron por allí también estaba armado y hubo lanzamiento de de sillas y todas estas cosas este a ver que si ustedes en este caso el hecho de que alguien porte un arma en una situación así acarrea otro tipo de responsabilidad mira aclaro esto porque parte de de como el fascismo monta su su guion y el guion que fueron ayer Julio Borges el de la Torre Ismael García y la señora Machado acusaron de mienos personales inclusive que escoltas nuestros estaban adentro armados claro no muestran absolutamente la cara de ningún escolta pero el único escolta que estaba adentro y creo que estaba armado la escolta de Gómez y Gala que es uno de los que está arriba y ese el diputado que me siguió en algún momento me pidió a mí que él por la seguridad necesitaba y yo le autoricé la entrada de los eso nos pasa a nosotros por buena gente dentro del hemisferio pidió seguridad sí pidió la seguridad y yo le dije está bien que pasen tus escoltas estaba armado arriba estaba armado es el único que actúa es uno de los que está allí una toma que presentaron ayer al lado de un señor un diputado suplente que quería bajar que quería saltar desde allá desde la parte de arriba de la asamblea allá arriba hubo otra otra escaramuza porque ellos convocaron a los suplentes porque ellos convocaron y se llevaron para la sesión de ayer a sus suplentes a todos los suplentes porque tenían preparado un show tenían preparado una actitud provocadora una actitud provocadora todos los suplentes de ellos fueron ayer cosa que tenía mucho tiempo sin ocurrir ellos tenían todo montado todo un plan y así es el fascismo miente manipula y luego se va a los medios de comunicación para que se reproduzca mira en la asamblea nos atacaron nos hicieron emboscada mentira ellos fueron preparados y las pruebas están en los videos donde está Julio Borges distribuyendo el material distribuyendo todo lo que pasa es que ellos no tienen coraje no tienen como como pararse ante su gente y decirlo e inclusive son hasta malos dando casquillos son unos casquillos apartamentos este Nicolás cuídate de Dios dado o sea si yo le estoy causando algún daño a Nicolás el seguro él está alegre quien va a creer en la sinceridad de Julio Borges diciendo a Nicolás que se cuide son malos atando casquillos porque son nunca han salido de un apartamento bien metido en su casa y creen que eso eso es casquillo nosotros hemos demostrado que estamos unidos y unidos de verdad no unidos artificialmente y se ve un diputado lanzándole silla ese es el diputado de Anzuategui creo que se llama Arteaga Richard Arteaga él también tenía un arma él hace en algún momento meterse la mano por dentro de la chaqueta yo en verdad no puedo asegurar que tenga un arma seguramente si se ven los videos al detalle puede terminarse pero él se mete la mano por dentro de la chaqueta una actitud que es por lo menos altamente sospechosa mientras eso ocurría estos diputados lo que ocurrió allí pues esta situación y ellos se enfrentaban en dos o tres sitios de la asamblea diputados nuestros fueron agredidos fue agredido la compañera Nancy Asensio por un hombre fue la compañera Maygualida Santana de Barinas la arrastraron frente ahí del del la diputada Monzón también de de a Odales también le dieron mira dame un momento porque vamos a Cuba el titular que tiene en la página cubadebate.cu se la recomiendo análisis allí información contra el terrorismo mediático se define esta página dice Cuba desfila ya por el primero de mayo es que desde las siete y media de la mañana están concentrados de esta manera que vamos a ver en las imágenes los cubanos y las cubanas en la plaza de la revolución esta es una una manifestación que se está llevando a cabo desde bien temprano en la mañana está a la cabeza el primer vicepresidente de los consejos de estado y de ministros de Cuba Miguel Díaz Canel está encabezando el desfile esto es en la ciudad de Santiago de Cuba dice la nota de Cuba debate desde un extremo a otro del archipiélago cubano hoy saldrán los trabajadores los jóvenes y el pueblo a celebrar el día internacional de los trabajadores con desfiles multitudinarios en todas las ciudades del país creo que lo que estamos viendo es Santiago de Cuba y dice además que el escenario principal de esta celebración de esta conmemoración es la plaza de la revolución José Martí en La Habana donde cientos de miles de habaneros desfilarán en respaldo a la revolución en respaldo al socialismo y como homenaje al comandante bolivariano Hugo Chávez dice que un bloque de 500 mil jóvenes cerrará la colorida marcha por la fiesta del trabajo siempre multitudinaria la manifestación la conmemoración del día del trabajador en Cuba la revolución cubana como le ha costado trabajo esfuerzo pero este es un pueblo unido un pueblo unido más allá de todas las adversidades el bloqueo los ataques de todas partes del mundo este es un pueblo unido con su revolución con sus líderes con Fidel con Raúl y todo el pueblo cubano y le agradecemos además infinitamente que esta marcha de hoy sea en homenaje a nuestro comandante eterno Hugo Chávez cuando uno dice comandante eterno la gente de la oposición se burla de uno se burla yo no entiendo que el comandante Chávez está en el corazón nuestro en el alma de todos nosotros los que queremos a Chávez y se burlan y manifiestan regocijo por lo que ocurrió bueno le agradecemos al pueblo cubano esta esta conmemoración pues y este homenaje que le hacen a nuestro comandante eterno allá en Cuba en Navarra y bueno también ahí está el pueblo cubano diciéndole al mundo que está defendiendo su revolución y su socialismo eso ha sido siempre un espíritu un espíritu de estas manifestaciones del primero de mayo en La Habana hoy en homenaje al comandante supremo de la revolución Hugo Chávez ¿cuál es tu apreciación para ir cerrando la entrevista del panorama político actual? es decir se ha dicho desde la revolución bueno nosotros estamos unidos hay una unidad revolucionaria en torno al legado del comandante Chávez ha sido un tiempo muy turbulento difícil porque bueno primero por la partida física del comandante que como tú lo has dicho es bueno un golpe terrible para para los para los partidarios de la revolución el presidente Maduro en un encuentro con ciudadanas y ciudadanos en uno de estos urbanismos en una entrega de viviendas comentaba que eso incluso tuvo que ver con el resultado de las elecciones últimas de las elecciones presidenciales que la la tristeza pues desmovilizó a buena parte de la población que habría votado por la por la revolución y del otro lado está una oposición que ha denunciado aquí y ha denunciado el presidente Maduro y hemos denunciado todos realmente que esa oposición está montada en una agenda de ir por la vía express por la vía rápida a la toma del poder exacto no es por la vía de las elecciones y de conquistar espacios políticos que tienen todo el espacio para hacer sino por la vía express para hacerse del poder cosa que ya conocemos aquí pero esa oposición en la oposición también se produce un cambio ¿cuál es tu visión de los dos bandos del lado de la revolución y del lado de la oposición? no, bueno en principio tiene que ver parte con la pregunta anterior que hiciste si la oposición estaba unida en esto yo creo que desafortunadamente sí y digo desafortunadamente porque en la oposición algunos piensan que hay sectores democráticos bueno pero hay sectores democráticos que están siendo chantajeados por el fascismo el fascismo con la encarna primero justicia con su dirigencia un partido de tinte total y absolutamente fascista sus líderes son fascistas declarados y además sus acciones así lo manifiestan pero tú dices que algunos te han pedido conversar claro y te han pedido conversar en esa tónica claro mira uno lo puede decir Ramos Alú se comprometió que iba a reconocer los resultados porque no lo ha hecho puede ser por un voto antes de las elecciones antes de las elecciones porque no lo ha hecho claro claro yo se lo decía yo se lo decía a Grasambrano cuando acercaba ustedes son cómplices de esto ustedes no se quieren desmarcar de la violencia o sea que hay un doble discurso claro que hay un doble discurso por eso entonces uno dice bueno ya vamos a seguir nosotros tratando de buscar un acercamiento por el país con algún sector vamos a ir directamente con quien gobierna la oposición que es primera justicia para ver que es lo que ellos quieren nosotros no tenemos problemas los fascistas es primera justicia vamos a ver cuál es el plan que ellos tienen para Venezuela pero reconozco con las instituciones para ver si algún día ganan una elección verdaderamente ahora que si ellos están unidos en este momento yo creo que sí lamentablemente creo que sí son parte todo lo que está ocurriendo ocurre con el consenso y el concurso de todos los sectores de la oposición la violencia del 14 al 15 de abril ninguno de ellos la condenó o sea que Acción Democrática también es culpable y los diputados de Acción Democrática son culpables de los muertos que ocurrieron aquí en Venezuela el 14 y 15 de abril nosotros los denunciamos aquí Tania recuerda que nosotros denunciamos que ellos no iban no iban a reconocer los resultados con unos con unos correos que nos llegaron y con unos documentos que nos llegaron que da Cabello y Ricardo Sánchez por cierto también sí correcto lo denunciamos y está ocurriendo y en esta investigación eso tiene que sumarse Brinke va a tener que explicar verdaderamente a qué se explicar no porque ahí está muy claro porque iban a desconocer ellos los resultados antes de las elecciones Nicolás hubiese ganado aquí por dos millones de votos iba a ser el mismo escenario porque ellos no quieren absolutamente nada con la institucionalidad el plan de ellos es desconocer las instituciones destrozar el Estado para bueno porque hay una intervención en Venezuela eso les va a costar muy caro estamos seguros que les va a costar muy caro nosotros llamamos a la paz pero fíjate por un lado está eso y por otro lado vimos al presidente Maduro claro lo vimos nosotros porque ahora vamos a poner una denuncia del ministro Villegas que quiero que también tu opinión sobre la invisibilización de esa gestión de gobierno y de todo esto que viene sucediendo de parte de la gran prensa pues de los grandes medios de comunicación qué mensaje se está mandando con eso pero vimos al presidente Maduro reunido en el Estado Zulia con grupos empresarios que no habíamos visto antes en las reuniones vimos a sectores económicos pronunciándose bueno mira si nosotros si queremos trabajar por el país cuando yo te hablo de la oposición te hablo incluso de esos sectores que no hacen política pero que toman partido político en este momento pareciera que hay un sector que dado los resultados económicos del año pasado pues dicen bueno nosotros no vamos a montar en esa agenda nosotros queremos ir por la otra agenda qué tanto peso pueden tener en este momento desafortunadamente uno duda de esas de esas intenciones verdaderas de sumarse a trabajar por el país porque muchas veces son los mismos que tienden la mano para los dos lados o sea apoyo estas situaciones de desconocimiento de las autoridades desconocimiento de las instituciones y por otro lado bueno voy a recibir los beneficios del Estado hacer negocio con el Estado porque ahí está el Estado pero por otro estoy típico de los banqueros entre otros que tú ves que le dan plata a todo el mundo a todo el que se le acerca le dan plata porque quieren quedar bien con todo el mundo así ha funcionado la banca en Venezuela ojalá vinieran a trabajar Nicolás ha estado trabajando mira todos los días ha estado trabajando haciendo actividades de gobierno haciendo actividades de calle con el pueblo mientras el sector se dedica a conspirar los sectores de los medios verdaderamente no les importa ni les interesa para nada que salgan las cosas buenas que están en Venezuela nosotros hemos conversado con ellos y nos dicen si vamos a tratar de sacar ser equilibrados pero resulta que no son equilibrados y no son equilibrados porque ellos en verdad se manejan por su corazón y su corazón ha sido derecha toda la vida ahora son los mismos medios aquí nadie se caiga mentira son los mismos medios y dueños de medios del 11 de abril del 2002 o sea nosotros no podemos estar esperando aquí milagro de que vamos a cambiar a los dueños de medios que eran los mismos que participaron en el golpe de estado activamente del año 2002 ahorita a pesar de esa reactivación de sus negocios bueno siguen conspirando a la salida de la revolución del gobierno porque no les interesa mira y pasa poco a poco cuando yo yo definitivamente voy a utilizar esto no colaboro con el estado al final cuál es la consecuencia que las instituciones del estado se caen solas si los medios de comunicación no dicen nada es ocultar total y absolutamente lo que lo que está ocurriendo en el país las cosas buenas del país termina eso no colaborando y termina desconociendo lo bueno que se está haciendo y eso termina por desmoronarse el comandante Chávez recuerda que decía que si no fuese por el ataque despiadado de los medios contra la revolución bueno el apoyo a la revolución en su momento hubiese estado en más del 80% y es verdad es una verdad total y absoluta ojalá ellos jugaran y apostaran por Venezuela ojalá jugaran y apostaran por Venezuela bueno hoy vamos a a las marchas vamos a la calle los trabajadores y las trabajadoras el presidente Maduro tomó la decisión de modificar la ruta de la marcha bolivariana para que no se interfiera la ruta de la marcha de los sectores oposicionistas garantías de seguridad este último mensaje antes de salir a la calle acompañar a los trabajadores en esta marcha Diosdado bueno nosotros esperamos nuestra marcha estaba prevista inicialmente desde el parque Francisco Miranda o antiguo parque del este hasta la plaza Oliar para evitar confrontaciones lo que nosotros responsablemente hacemos para evitar confrontaciones alejamos nuestras marchas de ese sitio inclusive había una propuesta de salir desde la campiña no todavía está muy cerca y desde que la campiña a donde ellos van a salir es bien lejos pero todavía está muy cerca vamos a alejarnos aún más vamos a salir de frente de Cante B en la avenida Libertador y para allá fuimos nosotros evitando esto pero pasa que la oposición tiene un plan tiene un plan y ojalá ellos no vayan a cometer ninguna locura de cualquier manera hay un despliegue de seguridad el Ministerio de Interior y Justicia se reunieron hicieron las coordinaciones necesarias o sea hay un acuerdo el día de hoy entre los sectores también de oposición con los órganos de seguridad del Estado para que no ocurra ningún incidente violento claro pero tú sabes que ellos acuerdos no respetan de entrada eso se habla se conversa y ellos al final salen agentes libres y dicen ah no eso no es culpa mía yo no fui el típico yo no fui si en verdad esto se desarrolla como debe ser que le estaremos enviando un mensaje al país de tranquilidad de paz nosotros queremos la paz nosotros queremos la tranquilidad de este país le pedimos a los sectores de la oposición que entiendan que en una elección se gana y se pierde en una elección se gana y se pierde aquí hubo ejemplos Caldera fue a 6 elecciones creo 6 elecciones él como tratando de elegirse o ejemplos en otros países como el mismo presidente Lula el presidente Salvador Allende claro que ninguno de ellos es ni Salvador Allende ni Lula quizás quieren parecerse a Caldera pero en una elección se gana y se pierde y no es la violencia no es la mentira no es el fascismo fíjate el plan de ayer todo un montaje demostrado anoche por Mario Silva y yo me imagino que hoy BTV va a transmitir esos videos donde se ven a ellos preparando preparando su plan y haciendo el despliegue invitaron a todos los suplentes fueron con casco temprano lo anunció Rabel en la patilla en su twitter lo que iba a ocurrir era un plan que tenía y yo digo lo único censurable aquí a los diputados nuestros haber caído en la provocación pero repito es difícil no caer en esa provocación es difícil de cualquier manera ya estamos despidiendo ahora si la intención de la asamblea nacional es continuar trabajando que incluso los diputados de la oposición se incorporen es que queremos que se incorporen nosotros queremos que haya debate y que en los debates el país se dé cuenta quienes son ellos a ellos no les interesa debatir en verdad en la bandera va a estar Diosdado Cabello si seguramente en la bandera en la bandera bueno muchísimas gracias por estar con nosotros hasta esta hora nos despedimos hasta mañana y los dejamos con Dayral quien continúa con esta emisión especial del sistema bolivariano de comunicación e información hoy primero de mayo el día de los trabajadores y de las trabajadoras hasta mañana